Hola, mi nombre es Ornella de Pablo, soy abogada, Comisión en Derecho Público y Derecho y Medio Ambiente de la Universidad Austral de Chile. Llevo aproximadamente un año en el libre ejercicio de la profesión. Si tuviera que destacar algo de la Facultad de Derecho de la Austral, me referiría principalmente a la tremenda calidad de las y los docentes que componen dicha facultad, dado que no solamente están preocupados de entregar conocimientos teóricos, sino que desde el primer año están preocupados de ir desarrollando en nosotros ciertas habilidades blandas que son indispensables para el ejercicio de la profesión. Desde el primer año, con ramos como por ejemplo comunicación oral y escrita, posteriormente con litigación penal, litigación en familia, en laboral, que culminan con la pasantía profesional, todas estas cuestiones permiten en nosotros desarrollar estas habilidades que al menos personalmente me han sido tremendamente útiles para insertarme en el ámbito laboral con mayor seguridad y poder desarrollarme con éxito.